hoy es lunes 21 de septiembre del 2020 ahora sí te estabas diciendo algo de electrónica fácil sí sí que me enteré estos días por una entrevista que te hicieron que tú habías hecho la revista fácil de electrónica y yo pues eso para mí fue en mi infancia lo máximo pues yo ahí aprendí así hacer cositas todas esas cosas que usted sacaba para hacer yo empezaba a ser generador de canto de aves que el piano electrónico y cosas todas las hacía yo y con el integrado cuando empezaron a salir del 555 el 555 el m741 exacto entonces pues eso me dio muchas bases también electrónica y gracias a usted pues lo poco que sé hoy en día se lo debo a usted pues un día esto me lo pagan no hay problema bueno claro que sí bueno qué rico bueno sigamos qué paisaje te gusta paisaje playas mar obviamente también las montañas ríos pero lo que más me llama la atención a mí es el mar playa brisa y mar hay una canción que hablaba yo dice más claro que sí como como llama tu papá álvaro eduardo está vivo no él murió tu mamá dice mi mamá bueno ella no la conoce la vi dos veces en mi vida pero nunca me creería nunca 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 tuve pues con quien te criaste me creé una minana que ya vive todavía ya fue la que nos cuida todos como llama otilia ahora sí con quien vives en la actualidad mi esposa nombre sin apellido melán qué esperas lograr hoy pues la verdad obviamente uno quiere todo perfecto pero ya sabemos que no hay nada perfecto en el mundo ni dios ni dios sí yo sé pero por lo menos ciertos cambios que creo que harían mucho bien en mi vida y para la gente que tal vez quiero ayudar o sea quiero como buscar esa misión que sé que hay algo que tengo que hacer para ayudar a la humanidad a la gente o sea no encontrado ese vacío que que me gustaría me gustaría cumplir una misión un legado o algo así listo punto siguiente bueno en cuanto a la parte emocional es algo que siempre he sido muy frío en la parte emocional o sea porque yo veo a la gente enamorada de sus hijos y entiendes esa parte yo la veo no sé si es la parte que quiero ver si es porque no tuve madre nunca lo tuve eso nunca me ha faltado no sé no sé si es eso me imagino porque yo veo gente apasionada por el amor bueno esa es otra que te va a contar tengo un hijo de una de un amor de verano cuando era joven y la relación con mi hijo no pues lo vine a con él a conocerlo ya cuando era mucho mayor ya tenía como 15 años siento como un amigo pero de ese amor y esa pasión como que uno dice que yo voy a amistades o otras personas que es esa pasión por ver al hijo como que no 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 sé no me nace no no es que no lo no no lo estime no lo quiera como parte mía como se llama sin apellido yashua jesús jesús entonces básicamente esa parte de los sentimientos de gratitud no sé a veces me parece como que hago las cosas debería ser más agradecido o sea doy gracias cada día y todo pero como que me falta esa parte de de sentimientos un poco más acentuado obviamente me gustaría saber a poder mejorar la relación con mi hijo de la que pueda tu nana todavía vive o ya no no ella vive sí en bogotá siguiente siguiente a ver en cuanto a personal me gustaría como como poder tener la capacidad de concentración yo soy de las personas que estoy así estoy leyendo algo y cuando me doy cuenta estoy pensando en otra cosa pero sigo leyendo entonces ya somos dos bueno ya somos tú y yo entonces si me empiezo hago cosas empiezo a hacer algo y termino haciendo otra cosa y no me doy cuenta a qué hora puede estar arreglando aquí una silla pero vi algo que está bañado y pase a hacer eso y hago las cosas pero no me enfoco es como un enfoque que me falta una parte de concentración lo acabo de hacer hace 15 minutos estaba planchando porque yo soy viudo yo mismo planche mi ropa y me acordé que tenía un problema en el horno pues paré de planchar desconecté la plancha y hace 15 minutos me aferralar el horno y lo arreglé y ahí mismo vine a llamarte a ti yo era muy bien planchando y dejado el horno para esta noche no yo soy como usted así mismo ah bueno y así vivo bien eso para mí bueno he vivido toda la vida así y yo he aprendido a aceptar estas cosas como soy porque me entiendes soy quien soy como soy no como soy no como somos porque yo también estoy ahí bueno pero otras personas más más enfocadas que yo pues digo yo yo soy diferente pero bueno entonces si se puede hacer una ayudita ahí pues sería muy bueno pero hacemos una ayudita vamos a ver como un ciego un tuerto ayuda a otro tuerto porque yo tampoco me enfoco también la habilidad de expresión a veces yo quisiera tener esa capacidad porque estudio mucho me gustan ciertos temas pero a veces no sé cómo transmitirlo o sea cómo cómo expresarme y me frustro a veces porque sé que son temas que me gustaría que dejarlo a conocer a multitudes yo que sé pero como esa facilidad para poderme expresar me gustaría acentuar eso un poco más en cuanto a tengo alergias me salieron alergias hace un tiempo atrás a los perros no sé por qué si yo amo los perros tengo un perro entonces me da unas alergias por las mañanas una renitis horrible piquiña en la nariz no sé a cuándo salió y por qué pero bueno si se puede hacer algo fabuloso y el cigarrillo dejarlo por completo corte total ahorita hoy día llevo ya 21 días sin fumar hoy los cumple ya es capaz ya lo hizo pero ya lo he hecho y de estoy haciendo deportes que me doy cuenta lo malo que es que deporte haces hago buceo apnea fui de apnea en montanba y bicicleta montaña como le parece un solo cigarrillo le daña más de media hora de ejercicios lo que gana en media hora lo pierde con un cigarrillo créeme que yo lo sé y el cuerpo me lo dice y yo también ya somos dos siguiente y bueno ayuda con mi en mi relación si es lo que ha de ser sino saber mi destino ahí porque estoy casado ya hace muchos años pero se apagó la chispa de la no le prendemos la chispa aurelio prendame la chispa le prendo la chispa bueno con via gramón al 3% o haga algo porque tenemos muchos problemas de entendimiento a esos sí pero yo soy blanco y el negro o sea todo se ha vuelto así no sé usted no puede decir eso de eeuu yo soy blanco y el negra ojo con eso y si usted a eso le agrega que no puede respirar ahí sí el acabose en ese andalismo en miami y pilas con eso sino aquí tiene que ser muy cuidadoso en lo que dice y lo que hace sí y más eso que acaba de decir yo soy blanco ella es negra estamos en miami y casi no puedo respirar así no es básicamente a bueno una cosa es que tengo me ha salido un llevo un tiempo con una obsesión por lo asiático y me he dado cuenta que a través de los años yo siempre lo he sido desde muy pequeño perdón nunca leía yo libros y el único libro que primer libro que le dije llamaba el tercer ojo y de ahí siempre yo estudié artes marciales kung fu cuando era joven siempre me fascinaba toda esa la cultura y ahorita es mucho más listo bueno no creo que ni para que seguimos como que para que quien se ha muerto que te haya querido quien se ha muerto pues me imagino mi padre eh aunque el era muy serio y muy seco siempre tenía sus detalles listo eh quien más nadie mi madre se murió supe que se murió no sé si me quiso no pero bueno qué edad tenías tu más o menos cuando ella murió yo si no eso fue hace un par de años hace un par de años tres años sí tres cuatro años pongámosle tres años solo la vi dos veces y de ahí pues de abuelas y eso no por el lado de madre pues no conozco mucha gente y por mi padre también mi abuela la verdad la abuela de por parte de mi padre no teníamos con muy buena relación listo entonces vamos a comenzar a ver qué pasa ponte cómodo a ver pongo esto acuñado con una raíz sí usted trabaja bien raíz por lo tanto si usted cuña eso con una raíz le queda bien bueno ahí estamos no ahí estamos ahí estamos mal apenas le estoy viendo parte de la nariz ah bueno eso es mejor por ese nariz a ver ahí se va a quedar mejor ahí está mejor ahí mejoró sí a ver a ver ahí no es que diga que está del otro mundo porque apenas le estoy viendo la cabeza pero mejor mejor eso que nada lo que venga más ahí queda muy bien ahí queda muy bien exacto ahí está muy bien ahí sí ya y ajusto la imagen un momento la mía la acomodo al espacio giro la cabeza y empezamos cierra los ojos cierra los ojos que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio probatorio de exploración psicomocional muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco elige un momento cualquiera en tu vida triste o alegre miedo miedo o enojo niño o grande tu papá o la nanotilia real o imaginario y al llegar a cinco quiero que me digas eso que imaginas eso que elegiste uno dos si era de día o de noche tres lo que estaba sucediendo cuatro vivencialo cinco estoy flotando en el mar miro para todos lados estaba buceando salí a la superficie miro para todos lados pero no veo el bote tengo muchos equipos mucho equipo encima estaba haciendo un buceo bastante profundo había mucha corriente y ya está atardeciendo el mar se empieza a picar más y más y no veo a nadie me tranquilizo porque sé que me están buscando de pronto a lo lejos veo un barco me alegro porque veo que ya me encontraron pero ya cuando se acerca y se va acercando veo que es un barco inmenso super grande y empiezo a pensar como voy a subir con todo este equipo cuando se acercan las olas cada vez son más y más grandes y por un costado del barco sueltan una escalera una escalera una escalera pero es una escalera de soga que se desenrolla muy alta muy alta muy alta queda para subir empiezo a tratar de subir pero las olas me golpean con el barco así es de que decido alejarme alguien baja por la escalera le paso mis aletas y mi careta y intento varias veces subir las escaleras pero las olas son tan fuertes que me golpean con el barco así es de que decido alejarme y quitarme el equipo para pasar amarrarlo a una línea para que ellos lo suban y yo después subir sin el equipo tengo dos tanques grandes otro pequeño al lado es bastante pesado trato de desconectar de una forma fácil el chaleco y al desconectarla siento que algo me está empujando y me empieza a empujar hacia abajo hacia abajo hacia abajo solo es siento la presión en los oídos siento mucha presión en los oídos no tenía aire y empiezo a ver partes de mi vida pequeños partes felices familia y una luz al fondo de repente pienso que pasó porque me estoy hundiendo que estoy haciendo acá y de una forma increíble me me logró salir de unos sogas que tenían la tenía entre mis piernas que amarraban el equipo porque es bastante pesado y al soltar de los hombros se echó hacia atrás el tanque y me empezó a empujar hacia abajo desde las piernas al soltarla logré salir a flote y alguien me alcanzó a coger del pelo y me sacó a la superficie justo a tiempo logré subir al barco exhausto fue como volver a nacer y es cierto has vuelto a nacer entonces aprovecha la experiencia que te dejó tu vida vieja para que la apliques a la vida nueva que comienzas toma lo bueno lo otro déjalo hundir suéltalo como soltando unos tanques que ya no necesitas y el dilema es o los tanques o la vida en ese caso tu elección fue la vida y si soltaste unos tanques sueltas el lastre el peso de tu vida pasada tu vida anterior esos años que ya terminaron suelte el lastre para que salgas a flote y puedas comenzar la nueva vida cambia lo que tú consideras que vas a cambiar para esa nueva etapa uno el frío emocional el mar a veces es frío se siente mucho frío allá en la profundidad pero uno toma la decisión de salir a flote al sol y se calienta igual aquí hoy puedes tomar la decisión de calentar tus sentimientos tus emociones tus afectos pero esa decisión no la puede tomar el capitán del barco no la puede tomar el marinero que te está tratando de agarrar solo tú la tomas como dijiste me aparto del barco para que la sola no me golpee ni poderme retirar el equipo el equipo que me pesa igual ahora esa decisión de cambio solo José la puede tomar ¿y qué más puede cambiar? el cigarrillo retirar esa porquería que ahoga en el mar por lo menos lo que ahoga es el agua que es vida imagínate uno ahogándose con vida que eso es el agua no, aquí no aquí lo que ahoga es el humo la ceniza el alquitrán los químicos que eso tiene a partir de hoy te puedes concentrar en lo que realmente vale la pena lo que justifica a partir de hoy puedes mejorar la habilidad de expresión ahora voy a contar otra vez de uno a cinco y tu espíritu te lleva a otro momento y no hay límites tú puedes viajar por el cosmos por el tiempo a otra dimensión otro lugar puedes bucear por las profundidades de tus centros de energía puedes bucear por otras dimensiones otros espacios contraído uno a cinco a ver a dónde te lleva ese buceo espiritual uno dos tres tres cuatro cinco cinco otro lugar otro lugar otra época otra gente otro cuerpo si era de día o de noche si estaba solo o con alguien si estaba solo o con alguien si era un espacio abierto o un lugar cerrado no lo veo todo no lo veo todo no lo veo todo estoy flotando estoy flotando esto oscuro sigue flotando a ver a dónde te llevan las corrientes del tiempo otro espacio otro espacio otra dimensión entretenido otro dos uno otro un otro uno uno otro Puede ser Oriente, Asia. Vivéncialo, siéntelo. Imagínalo. Elige un pensamiento. Es como si no pudiera, como que no llega nada a mi mente, pero está todo oscuro. Mi abuelo decía, si la montaña no viene a ti, entonces ve tú a la montaña. Si las profundidades del océano no vienen a ti, entonces ve tú a las profundidades. Si el pensamiento no viene a ti, entonces ve tú al pensamiento. Puede ser un momento triste, un miedo, un enojo. Niño o grande. 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 No puedo. Mi mente está... Quiero pensar, no puedo, todo está oscuro. Maravilloso. Ya lograste el estado alfa de la meditación tibetana. Sí. Ahora que estás en el estado alfa de la meditación tibetana, recuerda algo de tu niñez y me lo dices. Cualquier cosa. Puede ser con la nana Otilia, puede ser con tu papá. Cuento de uno a tres y me lo dices. Uno, dos, tres. Pues. Pues. Aquí. Gracias. Lo que llegue a tu mente no lo analices. Un recuerdo, una sensación. Piensa en lo que tú haces en un día normal, desde el momento en el que te levantas en la mañana y me lo vas diciendo, me levanto, me levanto. ¿Y qué haces? No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Fumo. No, ¿cómo qué? No tengo orden ni medida. No tengo orden ni medida. El otro día invité a unos amigos a la casa a que tuviéramos un encuentro, una tertulia cuando se estaba llegando la hora de la comida, la cena uno de los amigos dijo, Aurelio, ahí me gusta la gastronomía yo me encargo de la cena ya listo, que necesita y me hizo una lista de cosas y no, más barato me sale pedir que traigan un domicilio de pollo o de pizza o de vegetarianos pero esa lista que usted me dice tengo que ir al mercado, me cuesta caro me demoro no, 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 usted no dice que es gastrónomo vea, hagamos una cosa venga, mire que tengo en la nevera mire que tengo en la cena y con base a lo que tengo mire a ver que plato nos puede preparar y eso hizo abrió la nevera, escarbó luego miró la cena, escarbó sacó unos frascos, sacó latas que yo tenía ahí Aurelio, ya sé que voy a hacer con lo que tú tienes es que así es como tiene que ser con lo que yo tengo y quedó hasta lo más de buena la cena aquí estamos en un caso parecido no sabemos qué vamos a hacer con el flaco José entonces una opción es ir y conseguir elementos para hacer un nuevo José pero sale muy costoso y ni tú no tiempo entonces yo le dije al amigo que me lo iba a ayudar a armar y le dije no mire a ver qué tiene José y con base a lo que José tiene mire a ver qué nos puede hacer y eso hizo escarbó allá en esa mente escarbó en ese corazón miró por todos lados listo, ya sé qué vamos a hacer pero con lo que José tiene entonces aquí estamos en algo parecido mira a ver qué tienes tú y qué podemos preparar con eso uno tienes una profesión dos te gusta electrónica tres saber de casas real estate propia raíz cuatro tienes una compañera cinco tienes un hijo seis tienes la mamá del hijo siete en fin usted es el que más sabe que yo que tiene ahí y con base a lo que tiene miremos qué podemos hacer para esos treinta y cinco años de vida que le faltan ya completó cincuenta y cinco ya treinta y cinco es más fácil mmm sí entonces haz un balance a ver qué tienes y qué podemos preparar con eso no muchas cosas mucho exacto tienes tiempo tienes salud tienes inteligencia tienes profesión tienes hijo tienes compañero no es que ni sigamos haciendo una lista tú lo que tienes tú una alacena llena de cosas sí y tiene la ventaja de que prepara algo no le gustó prepara otra cosa no le gustó prepara otra qué problema hay igual sucedió con el amigo mío hizo varios platos por si a alguno no le gustaba algo de lo que le hizo entonces ahora ya tienes más claro que puedes hacer varias cosas sí entonces vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal triste o enojado no le gustó ¿Qué encontraste? Estoy viendo a mi padre en ataúd ¿Estás seguro que estás viendo a tu padre en ataúd? ¿Estás seguro de eso? Vea, yo no conozco a su padre Pero sí sé que nunca en vida le gustó ir a cementerios Y mucho menos ataúdes No creo que sea tan tonto y se metiera en un ataúd Que no le gustó nunca en vida Vamos a hablar con él porque él no ha muerto Lo que murió fue el cuerpo de tu papá Eso sí, él tenía brazos, tenía piernas, pero no era eso Los seres humanos somos y tenemos Soy espíritu, tengo cuerpo Soy espíritu, tengo casa Soy espíritu, tengo amigos Soy espíritu, tengo equipo buceo Soy espíritu, tengo rabia Soy espíritu, tengo Lo que muere es el tengo, el soy no Y te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con tu papá Será espiritualmente Intuitivamente, telepáticamente a través de la mente Te voy a hacer varias preguntas Y no me respondas con la boca Yo te diré cuándo ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos? ¿Cómo se llama? Recuerda el nombre de la escuela en la que estudiaste Ahora si te pregunto y me respondes ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí, todas Todas Así es como tu papá te va a responder En la mente No va a hablar en tus oídos Salúdalo y pregúntale cómo está Hola papi ¿Cómo estás? Eso que llega a tu mente es la respuesta Bien Pregúntale que si en algún momento él ha estado contigo Ha estado conmigo Sí, siempre Pregúntale que si él fue el que evitó que te hundieras en el mar Sí, ahí Listo Ahí tiene ya tu papá Ahora sí, platica con él lo que quieras Y repite lo que él dice para que quede grabado El diálogo completo Todo lo que tú le digas, lo que él te pregunte Lo que tú le preguntes Lo va repitiendo Y yo voy a empezar Álvaro ¿Tu hijo José es inteligente o es tonto? ¿Inteligente? Entonces díselo A tu hijo le va a gustar escuchar eso Y ya le dijiste que has estado con él siempre ¿Qué otras cualidades tiene tu hijo además de inteligente? ¿Ingenioso? Entonces díselo Recursivo ¿Y el buen buzo? Sí Entonces también Dile todo eso Mira Álvaro Necesitamos subirle la autoestima a tu hijo Lo más alto que podamos Háblale todas las cualidades Todas las virtudes que él tiene Y súbele esa estima Pero bien arriba Es que hasta en lo físico Mira ese físico que tiene tu hijo De deportista neto Profesional Sí Me gusta el deporte Te gusta el agua Ajá Mira El abanico posibilidades que tiene tu hijo Uno Puede dar clases de buceo A ciertas horas A ciertos días Dos Puede dar clases De karate De kung fu Puede explicar eso Puede estudiar un poquito más Las culturas asiáticas Y dar charlas de eso Y entrenar un grupo de alumnos Tres Hasta electrónica Sabe tu hijo Hemos dicho Tu hijo tiene para hacer una cena Distinta todos los días de la semana Y tú me entiendes A qué me refiero Álvaro Sí Pues hazle ver todo eso A tu hijo Y colócale esa autoestima Más alta Que el Cerro de la Popa En Cartagena Bueno No tan alta Como la de Tron Un poquito más bajita Ya ¿Qué otro Eso ¿Qué otro consejo Álvaro le das hoy a tu hijo? Que no le de miedo Hacer las cosas Grábale eso en el corazón Ni en la mente Eso que acabas de decir No tengas miedo A hacer las cosas Con respecto a tu nieto Joshua ¿Qué le aconsejas a José? Porque es tu nieto Ábrele el corazón Ábrele el corazón A mi nieto Escúchalo Escúchalo Aconsejalo Cuidale amor Listo Grábale esas Cuatro cositas A tu hijo En el corazón Y en la mente Voy a leer Lo que tu hijo Me dijo A ver ¿Tú qué le aconsejas En cada punto Álvaro? Quiero buscar Mi misión Para ayudar ¿Cuál crees tú Álvaro Que podría ser? ¿Pertenecer a un grupo De ayuda De rescate Aprovechando Que tu hijo Lo hace también Para el buceo? ¿Y eso lo puede hacer En los ratos libres? ¿Entrenar con el grupo? A ayudar Y aconsejar A la gente Siempre le ha gustado Arreglar Arregla todo Listo Entonces que empiece por ahí Y después mira A ver que le va agregando Punto siguiente Y aquí sí No sé Qué le vas a aconsejar Quiero ser Más ardiente Más caliente En la parte emocional Entonces le sube La temperatura Sí Entonces calienta Sus sentimientos Pónselos A hervir Tiene que abrir El corazón A las personas No guiarse Por las hormonas Entonces se lo abres De una vez Entre los dos Es mejor Que abrirlo Uno solo Tú le abres Las aurículas Y el que abra Las ventrículas José Ayúdala a tu papá A abrir el corazón Como abrieron A Pinocho Que le pusieron Un corazón De fantasía Usted se acuerda Pinocho era muy frío Pinocho era de palo Era de madera Frío helado Y Gepetto Lo abrió Y le puso Un corazón De fantasía ¿Listo? Sí Vamos al punto siguiente Debería ser más agradecido A partir de hoy Entonces aumentele El nivel de agradecimiento A tu hijo Ya A partir de hoy Como los futbolistas Quiero tener más capacidad De concentración Porque yo he sabido Que los futbolistas Se concentran Antes de partidos Importantes Quiero mejorar la habilidad De expresión Ser más convincente Y no sólo convincente También con Octavio También con Oscar También con Juvenal Ya Tenía alergia A los perros Y me empezó De un momento a otro Porque antes de tenerla Yo no la tenía ¿Qué le sucedió a tu hijo? ¿Qué estaba rechazando Ese organismo? Mi abuelo decía Si el licor Perjudica Tu familia Deja el licor Si el dinero Perjudica Tus relaciones Deja Tus relaciones Si el perro Perjudica Tu nariz Deja El perro Pero como tu hijo No es capaz De dejar el perro Yo sé que no No Entonces más bien Álvaro Aliviale la alergia Aplicarle el bálsamo Mágico Antihistamínico Ya Punto siguiente Como deportista Que soy A partir de hoy Quiero que el cigarrillo Me produzca Asco Repugnancia Rechazo Fastidio Entonces Álvaro Dale gusto a tu hijo Que a partir de hoy El olor del cigarrillo El humo Le den como náuseas Asco Repugnancia Que se acuerde Que eso Tiene alas de cucaracha Popó de camionero Vómito de rata Que a partir de hoy Disfrute El aroma del mar La brisa El aire en el bosque En la playa Que a partir de hoy Disfrute su salud Su bienestar Su dinero Como buen deportista Que es Sí Listo Listo Álvaro Con respecto a Melanie ¿Qué le aconsejas A tu hijo? Que a partir de hoy Sea más erótico Más sensual Más coqueto Sí Escúchala Entiéndela Escúchala y entiéndela Ten paciencia Y tenle paciencia Entonces grábale eso En el corazón Y en la mente A tu hijo Álvaro Esa es la lista Que trajo José Pero es tu hijo Lo conoces más que yo Lleva tus genes En el cuerpo Hazle un examen A ver si encuentras Algo más Para retirar Aprovechando que Empieza vida nueva Está bien Ya está Está bien Está muy bien Está listo Listo Entonces Álvaro Te encargas tú De retornar Al presente A tu hijo O quieres que lo haga yo Yo lo hago Bueno Entonces yo espero aquí Buenas tardes Guau Que bueno ¿Liviano? Sí Logré Un punto De meditación Tibetano Entonces te hago la pregunta Que le hago a todos los tibetanos A Kung Fu A Kung Fu También le hice la misma pregunta ¿Permites compartir la experiencia Para aprendizaje de otros De cinturón negro? Sí Bueno Claro que sí Entonces No te vayas Que te voy a explicar Cómo ver la película Bueno 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 ¡Gracias!